Dalle Mio Nena, que significa dale mi niña, es el primer podcast rural de España en clave femenina. Es un proyecto de comunicación que emprendimos hace un poquito más de un año, mi compañera Aitana Castaño y yo, y es un podcast que va recorriendo pueblos de Asturias para contar historias de mujeres que viven en los pueblos. Queríamos que el proyecto tuviese sentido y contar las historias de las mujeres que se quedan en los pueblos o que regresan a los pueblos, porque la despoblación en el medio rural tradicionalmente es femenina y queríamos darle la vuelta y contarlo en positivo. Se cree de las mujeres rurales como si tienen muchos prejuicios, entonces lo que nosotros creemos que hay que contar tiene todos esos proyectos que están poniendo en marcha esas mujeres. Y hablamos con mujeres que hacen proyectos diferentes, que a priori igual te imaginas que no están en la zona rural, pero sí, sí, están, están haciéndose muchas cosas muy interesantes y nosotros es lo que buscamos, historias que nos interesen y que nos cuenten algo, como dice Marta, siempre buscando un poco la parte positiva. Estuvimos calculando en la primera temporada del podcast, que fueron 11 episodios, llegamos a 13.000 personas. Nos parece todo un récord teniendo en cuenta que es un formato nuevo y que no hay el respaldo de una gran corporación detrás, se difunde en las principales plataformas de podcasting y luego jugamos también con el streaming y tenemos un canal propio de YouTube. Pensábamos que las 13.000 visitas eran de nuestras madres, pero no, resulta que hay gente que nos escucha. El premio es un impulso que nos permite asegurar una segunda temporada del podcast. Estamos ya programando todos los episodios y también nos permite desarrollar un proyecto que tenemos para la creación de un estudio de podcast para dar servicio al medio rural. Los tres premiados que estamos en esta categoría, EFE Agro en primer lugar y Televisión de Castilla-La Mancha, bueno, pues le explican a sus espectadores o a sus lectores todo lo que se está haciendo en el mundo rural, en Castilla-La Mancha o en España, nosotras en Asturias, entonces, bueno, yo creo que es al final también un papel importante y estamos muy agradecidos que a los medios de comunicación, que parece que siempre somos los malos de la película, pues oye, de vez en cuando también se nos premia. Somos clave en el medio rural. Somos clave en el medio rural.